¿Me viste? ¿Me viste? De aire Espera Así, mirá Mirá la cámara ahí Claro, la espalda A ver A ver No se lo regalé No se lo regalé Ya lo grande es nada A ver Pero amigo, ¿qué pasó? A la antena que yo conocí Todavía no nació ¿A la antena que yo conocí? Todavía no nació Se quiere un perrito Pero viste que pasó cuando la mujer está embarazada También le encorran Pero... Cara de mala Ya tuvo ¿Me botamos la foto de la mano? Cada vez que lo vean tirar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi papá, mi papá! ¡Hola! ¡Ahí! Gracias.